La nieve nos hizo mal la cara, había nieves de colores, la cual manchaba también la ropa, que muchos tiraban en la cara, llegaron a estar con los ojos coloradísimos, irritados, se les irritaba la vista, los labios ya, cuando yo las vi dije no, no puede ser, lo primero que hice fue llevarla al médico, y bueno, me dieron un montón de medicación, corticoide a las dos, hoy la de 16 sufre con problemas de que le agarra angina, porque anda con dolor de garganta, le cuesta tragar la comida. ¿Por qué lo atribuyen ustedes a la nieve? ¿Ni bien le estiraban, sentían un ardor, algo? Sí, era como que la piel te quemaba, reaccionaba, viste, además te ponía enseguida la piel colorada, y los ojos te empezaban a arder, arder, como que necesitabas, te ponías agua, por más que te pusieras agua, no, no te calmaba. Ella empezó llamándome mami, sí le digo, uno sí que quiere Adriana, le digo yo todavía, me dice, escúchame mami bien, no, este, el teléfono no era, no contías nada y no digas nada, porque si no al muchacho lo van a echar del banco. Está cambiando los dólares y los billetes de Vita, dice, porque eso no van a funcionar a partir de lunes, o sea de hoy. Y, bueno, le digo, ¿y qué hago? Envolvele y dale. Bueno, vino hasta acá. ¿Vino una persona hasta acá directamente? Sí, 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 un tipo más o menos de unos 30, 35 años, flaquito, morocho, con pelo cortito. ¿Alguna ropa particular? Eh, tenía pantalón negro, camisa blanca rayada en negra. Ahora vuelvo, a ver. Después la llamo a mi hija de vuelta, Adriana, ya hice lo que vos me dijiste. ¿Qué te dije yo si no hablé con vos? Ahí me dijo ella. Una situación poco menos que insólita se registró a las últimas horas en la ciudad de Brizzo. En este lugar, el playón del polígono industrial, donde habitualmente aquí se realizan las prácticas que tienen que ver con el manejo para obtener licencia de conducir. Ese día, por la tarde, llegó una señora de unos 65 años de edad. No se sabe por qué motivo, quizás se puso nerviosa. Lo cierto es que realizó una brusca maniobra en esta zona, marcha atrás y terminó impactando con esta casilla que tenemos a nuestro fondo, donde habitualmente se realizan los exámenes prácticos de seguridad vial. El hecho no pasó a mayores de casualidad, pero se vivió como un gran susto y una situación bastante insólita. Empezó a tomar, a estacionar del lado derecho. Lo estacionó mal, lo sacó para volver a estacionarlo. Y bueno, empezó a mover el auto, me he de apretar el freno, apretó el acelerador. Acá en la seccional plata arrancamos el paro, bueno, arrancamos primero en tribunales a las 8 de la mañana con las dos sucursales cerradas, con un altísimo acatamiento ya a esta hora en todas las sucursales de la seccional. Después fueron arrancando a las 9, el Superville, el Banco Industrial, que abre un rato más temprano. Y ya ahora estamos ya en la apertura del grueso de los bancos, pero con un altísimo acatamiento. Por no decirte que está completamente parado, por lo menos en nuestra región, el sistema bancario. Y por lo que sabemos, o nos venimos comunicando, es así en todo el país. Mañana se juntan los dos conflictos, se los vienen juntando, el conflicto de las jubilaciones, que lo arrastramos de diciembre para acá. Y también en el tema de la paritaria. En esta sintonía, mañana va a haber una gran movilización de lo que tiene que ser del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de toda la Provincia de Buenos Aires, Vina de La Plata. Incluso todo el Secretario Nacional, Sergio Palazzo. Cerca de las 10 horas vamos a empezar a concentrarnos acá en 7 y 46. En este momento los cajeros por lo menos andan. Y está, bueno, previendo el paro de mañana también, haciéndose de efectivo. No sé si ese problema es mañana. El miércoles no va a estar para andar por la calle, por cualquier cosa. No, encima vengo al banco yo a hacer un trámite y veo que está cerrado. ¿Lo sorprendió el paro? ¿No sabía? No, no sabía. Mañana también. Mañana también, por desgracia, mañana también. ¿Cómo dificulta, cómo influye en su vida la medida de fuerza de los trabajadores bancarios? Me parece bien, qué sé yo. Cada uno hace su... para... por bien de ellos, sí, sí. Para el bien de ellos. Sí, encontré dinero. Está previendo, bueno, la medida de mañana, del miércoles. Sé que pasará. Estamos cada vez peor. Es molesto, pero en realidad es la necesidad del trabajador. Y bueno, tampoco el trabajador puede aceptar un aumento de un 9%. Sí, es la tercera vez que vengo y es la tercera vez que me dicen lo mismo, que me quede tranquila, que la semana que viene seguramente se van a efectuar los pagos. Y bueno, la verdad es que la tercera vez que vengo, antes de ir al primer piso, recorrí los pisos en donde se realizan los distintos mecanismos de finanza, de los números de remito, de orden de pago, y está todo igual. Me explican que es por un cambio en el sistema de liquidación de pagos, lo cual yo les digo que ese no sería nuestro problema. Mi problema es que yo me voy a quedar sin la asistencia que necesito y que me corresponde. Yo tengo una lesión medular en la quinta vértebra cervical. Estamos presentando el proyecto de ordenanza para adherir a la ley provincial de declaraciones juradas del patrimonio de los funcionarios públicos, que es un proyecto de ley que había sido presentado por la gobernadora María Eugenia Vidal y que fue aprobado por la legislatura de la provincia. Esta es una herramienta, como lo dicen los fundamentos de la ley, que busca transparentar la función pública y que busca también fortalecer el sistema de liquidación para que aquellos que estamos ejerciendo la función pública le digamos a la ciudadanía cuáles son los patrimonios que han analizado en el cumplimiento de la función pública, poder comparar cuál ha sido el crecimiento patrimonial y que uno tenga los elementos para poder explicar cómo ha crecido ese patrimonio. Nosotros, en lo que es los domingos de temporadas, como bien todos sabemos, recibimos un montón de turistas y este año se asentó un poco más. Más allá de la cuestión de la contravención que nosotros detectamos en algunos automóviles, es la prevención que realizamos nosotros al acercarse estos veraniantes. Así que el balance es positivo, independientemente de que las contravenciones siguen siendo altas, así que esperemos que más allá de que le quede a uno o dos fines de semana más, es poder seguir haciendo ese trabajo de prevención que venimos realizando. ¿Qué son esas mayores contravenciones? Generalmente pasa siempre lo mismo, es la tarjeta verde vencida, la cédula verde vencida, la falta de seguro un poco y lo que sí hemos detectado bien, que en la gran mayoría de los casos las licencias nacionales de conducir generalmente están bien, pero a veces le faltan hasta las categorías habitantes, bueno, pero es una cuestión ya un poco más administrativa, pero eso es un poco la contradicción más. Este está judicializado desde hace un año. Claro. Es decir, el tema del gas es la continuación de una serie de aumentos que ha previsto este gobierno, cada seis meses, y que viene haciendo con su respectiva audiencia pública, y luego el aumento del cuadro tarifal. Está que tenemos ya aumentos que acumulan en dos años aproximadamente un 1500%, si le sumamos los aumentos que ahora está pidiendo Camusi, más los aumentos que hubo en el año 2015-2014, estaríamos, según nuestros propios cálculos, pasando al 2500%. El tomate platense se produce de semillas típicas de la zona, que lo han conservado durante varios años los italianos, y ellos nos dieron y nosotros entramos, digamos, en el conocimiento este de que hay que preservar las semillas nativas, que es muy valioso. Y bueno, se hace el almácigo en el mes de septiembre, se planta los primeros días de noviembre, y se llega al 10 de febrero, más o menos, ya con la producción. De ver, se hace el almácigo y después se lo planta, y de ahí ya se lo va cultivando, después ya viene la atada, desbrotada, una vez que ya está arriba del alambre, después recién viene la cosecha. ¡Gracias!